Wrap de cacahuete Thai Y agregamos la miel Removemos muy bien hasta que la salsa quede ligada Ahora extendemos la mezcla sobre un Mission Wraps Chia y Quinoa Agregamos algunos cacahuetes con miel y sal La mezcla de coles El pimiento La zanahoria y por último el cilantro cortado Envolvemos nuestro wrap y cortamos por la mitad Ya está lista una deliciosa comida rica en verduras crudas y fácil de preparar Si te gustó no olvides dar like, comentar, compartir o unirte a nuestra página Nos vemos la próxima semana con una nueva receta